¿Qué es la construcción de los jardines infantiles? En la cual beneficia a muchas madres que son madres cabezas de familia, que tienen incluso que trabajar no solo en el día sino en la noche y no tienen donde dejar sus pequeños. Esto hace parte de generar paz en la Bogotá.